La verdad que todavía no me doy cuenta de lo que ha pasado, me siento cansada, tengo hambre, me quiero gustar, pero creo que me va a tomar un par de días darme cuenta, pero ha sido un día que sin duda jamás olvidaré. No sé si puedes explicarle un poco a la gente que te va a ver en este video, esto es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, donde hay muchas instituciones involucradas, va de la mano también con tu crecimiento como deportista, del fortalecimiento de las instituciones del deporte en Chile, se conjuga todo un poco, ¿no? Sí, la verdad que decir que esto es solo mérito mío sería mentir. Cada persona que me ha acompañado en los últimos 20 años tiene un pedacito de esta medalla de oro, desde las instituciones deportivas, el plano olímpico, comité olímpico, ministerio, la federación y todo mi equipo técnico, mi entrenador, preparador físico, psicólogo, psicóloga, pero también de mi familia, que apostaron en esa niña, en esa Francisca que a los 14 años soñó con unos Juegos Olímpicos, a mi papá, a mi mamá que me apoyaron a dejar la universidad y a creer en que uno podía ser en Chile una deportista de alto rendimiento y que esa fuera tu profesión. Y agradecerle a toda mi familia que nunca dejaron de creer en este sueño. Lo último, los otros deportistas del Team Chile, los que estaban acá en París, en la Villa, los que están en Chile también, están todos muy contentos por ti, no sé si les quieres mandar algún mensaje. Oh, y decirle que los admiro a cada uno de ustedes, que han sido unos referentes para mí, entreno la parte física en el CAR, a veces en el CEO, y veo como cada uno de ellos, a pesar de estar lesionado, de estar recién operado de alguna lesión, o de haber tenido una mala competencia, se levantan día a día para seguir entrenando, para perseguir sus sueños. Y se los dedico a usted para que se den cuenta que nada es imposible, y que aprendan a levantarse de cada dificultad y que trabajen, que no dejen nada al azar.